Desde la presidencia de la mesa directiva, tuve la oportunidad de dirigir los debates en dos periodos claves, en los que se aprobaron importantes productos legislativos de la mayor trascendencia para el país, con la finalidad de coadyuvar a mejorar el orden jurídico nacional en diversas materias. Me permití presentar 25 iniciativas con respecto al artículo 30 que otorgó de un día a otro la nacionalidad mexicana a 36 millones de personas que viven fuera de nuestro territorio. Presenté una iniciativa para eliminar las barreras que impiden a mexicanos no nacidos en el territorio nacional, ejercer cargos públicos.